Para el Norte Me fui a por la cordillera oriental Encontré un puerto, un fronterizo, un motilón, era su guardia Me invitó por 40 pueblos de belleza natural Le enseñó en la mesa del Norte y te lo voy a cantar Abregó Un baile colonial Alboledas Una del cineral Por Calerma Paraíso terrenal Caracica Mirador de estrellas Con sus lagunas bellas En canto artesanal La casita más bonita En Chinacota está El famoso puente real Orgullo de Chitaga Convención Esta es tu canción Un puta Noble, leal y valerosa El Norte Capital gloriosa Tierra linda y grata Una tacita de plata El Carmen Tesoro nacional El corazón de patatungo Y de parralate El Zulia Árboles de cañahuacos Grámanos de sufrido Y está renacido El encanto barí Vive en Acari Errán y la esperanza Tierras de abundancia En la playa de Belén No se entora que ven La Virgen Morena La Bateca cuida A los patios Los radornas Y de gran avenida Lourdes Un santuario Tranquila Estadía Y Camilo Daza De Mutispa Querida Estudiando Pagiografía Por la cordillera oriental Encontré Un portofronterizo Un motil Lónera Seguerte Bendito Por cuarenta pueblos De belleza natural Me enseñó En la Bese del Norte Y te lo voy a cantar Bocaña Virgen del Torcoroma Pamplona Una ciudad que ora Las risas Vuela por Pamponita Los que nos gritan Viva el puerto Santander Ragombaya Monedita de oro Salazar De las palmas que adoro Salcalisto Grande y pujante La calle Cano Una tierra elegante Santiago La puerta de oro Sardinata Con verdes praderas Silos primorosos Capital Tiguera Teorama Paisaje de Dios Tibú La región petrolera Toledo Mi ciudad cordial Te canto con alegría Un himno inmortal Y ya paro Cuna noble de paz Y la cuna de Colombia Termina el ABC Noble, fiel y valerosa Villa del Rosario Encontré el Pará Encontré el Paraíso Y ya no me quiero ir En la ABC del Norte Cantamos para ti Hermosos paisajes Y abundantes Y abundantes flora Viva, viva el Norte Un pesebre andino Que el mundo añora Viva, viva el Norte Variedad de climas Colores y aromas Viva, viva el Norte Viva, viva el Norte Viva, viva el Norte Música 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 ¡Gracias!